¿Quién vive? ¿No es tu nombre? Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el cielo Pero es el día de volver a levantar a su pueblo Pero es el día de volver a levantar a su pueblo El diablo está pisado, está pisado, está pisado 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 Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el cielo Pero es el día de volver a levantar a su pueblo Pero es el día de volver a levantar a su pueblo El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado, está pisado El diablo está pisado, está pisado Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo es el cito, Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el cielo Jesucristo no está en la tumba, tampoco está en el madero Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el cielo Jesucristo es el cito, ahora se encuentra en el mundo Jesucristo es el día de volver a levantar a su pueblo El diablo está pisado, está pisado, está pisado ¡Gloria a Dios!